Sí, la verdad es que venimos haciendo un trabajo, como decimos nosotros, la Elección Colombia de formalización y titulación. Y hoy hay un evento que a mí me parece que es fundamental y ojalá lo conociera todo el país. Y es como una empresa privada, teniendo un lote donde hay una invasión, toma la determinación de decir, venga, se la entregamos al municipio con la superintendencia, titulemosle a cada una de esas 700 familias. Hoy vamos a hacer el primer compromiso con ellos, nos van a entregar ya, vamos a hacer todo el estudio del título para poder partir el lote y esperamos que con la alcaldía en menos de un mes y medio, dos meses ya, le podamos entregar a cada uno su título. Porque el gran problema que tenemos definitivamente en Cúcuta es que la mayoría de las letras son de particulares, no son de públicos. Entonces ahí tenemos que hacer, ojalá este ejemplo lo siga mucho, porque ya hay lotes de 20, 30, 40 años que no los van a recuperar y ojalá esas personas que tienen una capacidad económica, pues los donaran para que pudiéramos de alguna forma seguir ese ejemplo que hace la compañía SEMES hoy. Porque son fenómeno generalizados, que son dueños de paredes y muros, pero no del predio, como quien dice. Sí, sí, los anexos son de esas personas, pero el lote no son de ellos y nosotros no podemos titular absolutamente nada en ese contexto. En ese sentido, ¿cuántos tienen aquí en Cúcuta? Y pues también hablar del tema de la polémica que se ha generado por las inconsistencias del avalúo catastral acá en la ciudad de Cúcuta. Son muchos, yo no me atrevo a dar cálculos puntuales, pero lo importante es que con Metrovivienda y con nosotros estamos trabajando para hacer todo un diagnóstico y empezar a hacer esas solicitudes. Aparte de la voluntad, ¿qué se requiere para adelantar ese proceso? Nada, si hay voluntad, ya el resto lo ponemos nosotros, ponemos los funcionarios. Cuando hay ganas, el resto es muy fácil. Acciones que va a tomar la superintendencia, pues luego de conocerse la investigación del IGAT sobre... ¿Sobre qué? Sobre problemas en corrupción, en el avalúo catastral acá en la ciudad. Ah, no, nosotros obviamente estamos trabajando en conjunto y las denuncias las haremos en conjunto si nos toca y si están involucrados funcionar nuestros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!